hola amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré cuatro soluciones para cuando en netflix se ve una pantalla negra en nuestro smart tv bueno la primera posible solución que les va a dar es que vayamos a menú luego vamos acá donde dice apps las aplicaciones donde están las aplicaciones de nuestros martín nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde dice configuración entonces vamos a buscar la opción o la aplicación de netflix y abajo nos va a aparecer varias opciones la cual vamos a darle acá donde dice reinstalar con ustedes en reinstalar pues la palabra lo dice se va a restar la aplicación de netflix pero sin ningún tipo de error sino que funciona de esa manera pues yo les recomiendo ir acá donde dice bloquear desbloquear entonces si a ustedes le aparece desbloquear en vez de la palabra bloquear presten atención les vuelvo y repito si a ustedes aparece la palabra desbloquear en vez de bloquear van a colocar el número 0 0 0 0 0 para proceder a desbloquear la aplicación así es que les va les puede aparecer a ustedes entonces colocan esto si no les aparece desbloquear pues lo dejan así tal y como está si no llega a funcionar de esa segunda manera yo les recomiendo ir acá donde dice ver detalles entonces les va a cargar la siguiente ventana acá ustedes puede ser que les aparezca la opción actualizar entonces ustedes le van a dar donde dice actualizar si no les funciona de esta manera vamos al menú y le damos acá donde dice configuración luego nos aparece imagen sonido y otras opciones en la cual vamos a ir para la parte de abajo donde dice soporte técnico entonces a ustedes de repente les va a aparecer esta opción quizá actualizar software entonces cuando ustedes le den allí a actualizar software se va a empezar a descargar todas las actualizaciones disponibles que se encuentran para tu smart tv entonces este proceso va a durar algunos minutos dependiendo de la velocidad de tu internet así que de tener un poquito de paciencia luego de actualizar el software yo les recomiendo apagar el televisor por cinco minutos luego de apagar los cinco minutos no vuelven a encender de allí bien van al netflix y verán que les va a abrir sin ningún problema como lo están observando en este momento bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor apóyame con un me gusta te lo agradecería de todo corazón comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter y tal o alguna otra red social si tienes alguna duda que no te haya ayudado este vídeo me lo hace saber en los comentarios estaré leyéndolo siempre para tratar de ayudarte así que me despido ustedes hasta luego